Tenemos un incendio estructural en una bodega aproximadamente de 1.500 metros cuadrados, de la cual cuando llegamos un 80% estaba comprometido con fuego. Hicimos el abordaje y logramos controlar el incendio. En este momento estamos controlando las pérdidas nada más y no hay ninguna persona afectada de momento ni que se reporte con daño por causa del incendio. Sí, tenemos 21 bomberos entre permanentes y voluntarios, las unidades de Pérez Celedón, la de Buenos Aires y la de Quepos y viene en rumbo la unidad de Palmar Norte y también tenemos a Cartago protegiendo lo que es alrededor de Pérez Celedón. Estos movimientos se hacen porque nosotros estamos aquí ocupados y si sucede otro incidente el cuerpo bombero siempre está preparado con un plan de contingencia para prever si tuviéramos otro incidente al mismo tiempo. Esta fue la situación que atendió el Cuerpo de Bomberos el fin de semana en Pérez Celedón. Se trató de una bodega que tenía Dollar Malls en el Ollón, donde habían de todo tipo de artículos, ropas, zapaterías y más que guardaban para las diferentes tiendas, la que está en pleno San Silvio General y la 2 de Cartago. El fuego arrasó con todo y dejó pérdidas entre unos 2 millones de dólares aproximadamente a esta empresa. Es una bodega matriz, es una bodega donde llegaba toda la mercadería, se almacenaba ahí y a través de esa bodega se surtía a todas las tiendas, bueno, las dos tiendas que tenemos allá en Cartago. La pérdida es considerable, estamos hablando de millón y medio, 2 millones de dólares más o menos en mercadería. Bastante, o sea, suplían las tres tiendas, las dos de Cartago y las de aquí de Pérez. Correcto, exactamente. Esa es una bodega, como lo dije anteriormente, una bodega matriz, ahí llegaba toda la mercadería internacional, se almacenaba y a través de esa bodega se mandaba mercadería, se surtía a las tres tiendas grandes. Ese lugar estaba nuevo, se estaba estrenando y lamentablemente, bueno, pasó eso y sí, no tenía poco tiempo, aproximadamente mes, mes y medio de haber pasado de la bodega antigua a esa nueva. De todo, la verdad, todo lo que la gente viene a comprar aquí en la tienda existía en esa bodega, todo se almacenaba ahí, todo, absolutamente todo, pantallas, de todo, zapatería, perfumería, relojería. Es una cantidad, la verdad, considerable de mercadería que se perdió. Dice usted que por dicha, bueno, su material nadie se encontraba en el momento del concurso. Gracias a Dios no había nadie ahí en la bodega, no hay pérdidas humanas, solamente fue material. Estamos tranquilos, estamos en paz, nos sentimos bien porque no había nadie dentro de la bodega. De igual manera, lo material, con el favor de Dios, la ayuda de Dios, uno lo recupera y tenemos que seguir progresando y no caer, ¿verdad? En este momento, el Cuerpo Bomberos mantiene el caso de investigación para definir las causas del siniestro. Estábamos en la casa, la verdad, de repente nos llaman de la alarma del sistema de seguridad que tenemos en la bodega, nos informan que se activan todos los sensores y, bueno, llegamos rápido y ya la columna de humo era algo increíble cuando llegamos ahí. ¿Era prácticamente imposible ya? No, ya no había nada que hacer, la verdad, ya no, más bien tuvimos que traer dos bajos para poder sacar los portones, porque cortaron la electricidad para evitar que alguna propagación o algún otro problema con la electricidad, entonces tuvimos que traer esa maquinaria para poder extraer los portones y por dicha pudimos salvar los dos camiones que teníamos adentro, uno grande y uno pequeño, los pudimos sacar. En la empresa están agradecidos con la población por el apoyo que han recibido tras esta situación. Vamos a regresar a la bodega anterior donde estábamos, todavía los propietarios nos ofrecieron volver y ahí vamos a permanecer por mientras, los cuerpos de seguridad investiguen, terminen su trabajo y, bueno, hay que levantar otra vez, ¿verdad? ¿Pero eso no significa que no van a tener mercadería, el negocio sigue igual? El negocio sigue igual, más bien yo le agradezco a la gente del cantón de aquí, de Pérez Celedón y de alrededor de Pérez, la verdad, Carmen, estoy sorprendido por los comentarios, por la cantidad de gente que nos quiere mucho, yo no sabía que había tanta gente que nos admiraba tanto, yo de igual, yo les agradezco a todos ellos por los buenos deseos, las buenas vibras que nos mandan, los buenos mensajes, los comentarios en todas las redes sociales, nosotros los logramos ver y de verdad, de todo corazón, nosotros, de parte del Dollar Mall y de parte del señor Rafael, se lo agradecemos mucho. Afirman que de eso saldrán adelante y que lo más importante es que no hubo víctimas mortales que lamentar.